Más información www.mesmerism.com 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 ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? ¿Qué cantidad de alucinógeno? ¿Y qué tipo de alucinógeno? Mira, en sí es una mínima cantidad en una bolsa pequeña de plástico. ¿Qué dice la persona, el estudiante? ¿Para qué era? ¿Para consumo? Bueno, el estudiante propio de su edad, que es un adolescente, pues el miedo, todo eso, no dice nada.